La crisis por la que actualmente atraviesa el Hospital Regional del Magdalena Medio, o más allá de las deudas con las EPS, de las liquidaciones de varias de estas entidades que le han quedado debiendo al centro asistencial millones de pesos, al no pago de varios meses a sus trabajadores. Este problema es mucho más de fondo, así lo va a conocer el doctor Ernesto Giraldo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Asistencial. La crisis de nosotros que es iliquidez, dada por la cultura del no pago de las EPS, la permisividad de la Superintendencia de Salud, que hace que tanto al hospital como nosotros nos deban muchísima plata y obviamente eso hace que las dos entidades estén ilíquidas para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos. En este momento debemos sueldos al personal, le debemos a proveedores, pues por todo lo que estoy mencionando. Hoy este hospital cuenta con una unidad de cuidados intensivos, una sala de neonatos y centros de atención cardiovascular y no están siendo utilizados. por no contar con pacientes que las utilicen. La mayoría de ellos son de Barranca Bermeja y son trasladados por las EPS a otras ciudades como Bucaramanga, arriesgando muchas veces sus vidas. Las EPS siguen trasladando pacientes, por ejemplo, a cuidados intensivos. Cuando tenemos las camas acá, tenemos las instalaciones, tenemos el personal idóneo, tenemos todos los recursos. Con muchísimo gusto nos medimos en indicadores con cualquier unidad de cuidados intensivos del país, de manera que el problema sencillamente también es de voluntad de las EPS. ¿A qué se debe esto? Porque es la pregunta que muchos se hacen y porque siendo un hospital con unas instalaciones que muchos desean tener, no tiene suficientes especialistas. Pese a que Barranca Bermeja y sus municipios aledaños son más de 300 habitantes para su atención, el hospital tiene sólo un especialista por área, mientras que otros centros con menor cobertura cuentan hasta con cinco especialistas. Acá entonces tenemos una unidad de cuidados intensivos, tenemos un servicio de hemoinamia que instaló endovascular del oriente el año pasado y estamos absolutamente subutilizados en gran parte por esto. Nosotros abrimos en marzo del año pasado, esperábamos prácticamente estar llenos en menos de dos meses y nunca hemos tenido una ocupación de más allá de 40%. Entonces digamos que hay problemas de fondo que hay que mirar. ¿Cuál es la solución a esta situación y por qué se viene presentando? Acuérdense ustedes que el hospital de Barranca es un hospital de nivel departamental. Entonces, si bien es cierto que es departamental, no he oído por lo menos a los anteriores alcaldes lo que hace que estoy acá, digamos, hablando de ese tema. ¿Por qué no tenemos un hospital de más alta complejidad que se merece Barranca? Esto es de decisiones políticas de nivel departamental, desde la Secretaría de Salud, desde el pensamiento, digo yo, de gobierno. Bueno, ahorita vamos a tener mandatarios nuevos, valdría la pena que se hicieran esa reflexión. El señor alcalde de Barranca, también mirara, pues yo sé que, vuelvo y le digo, esto es departamental, pero es que estamos en Barranca Bermeja, esto atiende a los pacientes de Barranca Bermeja y toda la área de influencia. Para salvar al hospital se requiere voluntad política departamental y gestión municipal.